Antes que nada, suscríbanse, denle a la campanita y denle like al video si me ayudan. Gracias! Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy les voy a contestar una pregunta que recibí muchas veces. Es, digamos, algo que es fundamental para progresar, ¿no? Alguien de acá, del grupo, de terapia grupal, preguntaba, ¿no? ¿Por qué siempre me siento atraída a este mismo tipo de personalidades que son súper llamativas y súper... que llaman la atención, que son seguras de sí mismas, que son así, ¿no? Mirá, te voy a decir dos palabras. Compulsión de repetición. La compulsión de repetición es algo que hacemos todos, absolutamente todos, hasta que descubrimos por qué lo hacemos, ¿no? Una de estas es esto, sentirte atraída, esa atracción que sentís hacia esta persona que es súper, para vos súper atractiva, que es una chica re segura, que es linda, que es llamativa, que no sé yo, ¿por qué siempre terminás con estas que suelen ser narcisistas, no? Repetís esta situación, te volvés a poner en esta situación una y otra vez, porque hay algo que tenés que resolver, ¿eh? Te tenés que poner a trabajar, hacer como una introspección, si querés ir a terapia o hacer terapia, lo charlas con tu psicólogo, lo que sea. Cuando vos te volvés a poner una y otra vez en este tipo de situaciones, es porque vos querés resolver algo de tu niñez, algo viviste que hace que vos quieras volver a vivir esta situación otra vez para solucionarla, ¿no? Para que tenga un final feliz, para que esta misma situación, como demostrar, ¿ves? ¿Ves que esta persona que es parecida a vos, mamá, o parecida a vos, papá, ves que tiene, no digo que tus padres sean necesariamente narcisistas, pero puede ser que tengan rasgos de este tipo de personalidad, o algo que si bien quizás no es obvio para vos, quizás sí lo sea, pero hay algo que te atrae que es como que si fuera tu niño interior, sabe que ahí puede probar y ver que ahí puede haber una solución a lo que vivió de chica. Es muy común que personas que están en familias con altos rasgos narcisistas, ¿no? Que tienen los padres altos rasgos de narcisismo. Se encuentren eligiendo parejas con altos rasgos de narcisismo también. Esta atracción se debe que hay una parte tuya que tiene una herida, ¿no? Algo que tiene que resolver, ¿no? Y a veces son heridas traumáticas, ¿no? En donde son padres narcisistas a fondo, o sea, con el diagnóstico incluso, o quizás si los diagnostican da diagnóstico, porque vieron que el narcisismo es un continuo, ¿no? De cero hasta el diagnóstico. Entonces, puede ser que tengan muchos rasgos narcisistas, entonces hay ciertas cositas de esta persona que a vos te hacen acordar a este cuidador tuyo, mamá, papá, abuelo, cuidador, alguien, te hace acordar a esta relación y vos lo sentís familiar. Atentos cuando sienten que esto es familiar, porque cuando vos sentís que te suena, ay, yo esto lo conozco, ojo, no quiere decir que sea algo bueno, que sea familiar. En muchos casos no lo es. Todas estas personas, hay muchos de ustedes que vienen de familias en donde hubo abuso emocional, entonces se encuentran con otra persona y después resulta que les atrae mucho y no se entienden por qué es una atracción. La atracción es el niño interno que está diciendo yo acá voy a poder hacer que mi papá me quiera, me acepte por lo que soy, voy a poder hacer que mi mamá me quiera, que me valore, porque esta persona tiene rasgos similares a los que tenía mi papá o mi mamá, entonces yo voy a lograr que si, por ejemplo, tu papá no te prestó atención, fue muy distante emocionalmente, no pudo comunicarse con vos a nivel emocional, no estaba un papá adolescente o realmente era narcisista, te vas a sentir atraída o atraído a parejas que sean distantes, que sean comunes. Tu mamá era una mujer que era distante o que era muy narcisista, que tenía rasgos narcisistas, muy pronunciados, que se trataba solo de ella, que era muy yo, 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 y quedas súper confiada que yo, que yo... Y ves estas mujeres, si son así, si tienen algo parecido, no te hacen acordar a tu mamá, no digo que sean iguales, pueden tener algo que tu subconsciente sabe y que es parecido, entonces te sentís atraída, no sabes por qué, ¿no? Y quizás esta atracción en donde vos ya estás programado para este tipo de relaciones, entonces van como anillo al dedo porque ya estás programado para decir todo que sí, para adaptarte a las locuras que pueda surgir de esta persona, como vos que me hacías el comentario, te digo que este tipo de personalidades así avasallantes y llamativas, muchas veces son, tienen mucho, un componente importante de narcisismo, no siempre, ¿no? Porque no la conozco, no sé cómo será, pero ojo, que tienen muchos componentes de narcisismo, entonces, ¿qué pasa ahí? Vos vas a verte, ya estarás acostumbrado, algo pasa en tu familia, fíjate, no sé si en tu familia, no digo necesariamente que sea esa la razón, pero es muy común que pase esto de la repetición, de la compulsión a la repetición, a repetir situaciones familiares en donde o fueron distantes o hubo negligencia, no te dieron bolilla, o te criticaron, te invalidaron, este tipo de personalidad, entonces después te sentís atraído como un imán hacia este tipo de personas en donde vos vas a revivir eso, te atrae eso, porque lo querés volver a revivir para solucionar, pero esa no es la forma de solucionar, porque sabemos que los narcisistas no tienen solución, los psicópatas no tienen solución, entonces, lo que hay que hacer es introspección, ver, analizarse, ¿por qué yo me siento atraído? ¿ok? entonces cuando vos empezás a analizar y a entender las piezas, ¿no? de esta ropa de cabezas, entonces tenés que ver, ¿por qué yo me siento atraído a este tipo de mujeres que son narcisistas? ¿ok? es porque yo, primero es familiar, esa es una alerta, ¿no? ¿por qué es familiar? ¡Ojo! o bien que hay mucho de, oh, el alma gemela, me siento como en casa, ¿qué pasó en casa primero? ¿ok? a ver, ¿por qué? primero hay que analizar, quizás hay gente que va a terapia y por ejemplo dice, no, mi infancia fue feliz, yo no, nunca me, me, me torturaron, ¿no? sí, pero hubo invalidaciones, gaslighting, hubo culpabilizaciones, hubo triangulaciones, te echaron culpa, te echaron muchos miedos, te hiciste cargo de tus padres emocionalmente, ¿qué pasó, no? eso también es abusivo, ¿no? para un niño, es un cruce de un límite terrible que deja un trauma en una persona y este trauma es lo que te hace repetir esa compulsión, ¿no? a repetir esta actividad de esa compulsión, a repetir lo que viviste en tu familia a través de tu pareja, pero la idea es que no llegues a ese punto porque sabes que eso es un... no funciona, nunca vas a lograr cambiar a esta chica que te atrae tanto que es tan así, vos, yo soy lo mejor, alerta roja, entonces te van a dejar de atraer cuando vos realmente entiendas de dónde te viene eso, es como que pierde toda la atracción porque ya sabes de dónde viene, entonces como que todo lo que es familiar, lo que te atrae, lo que, ay, me encanta porque, no sé, es súper segura, otro tema que te quiero decir, si es súper segura y atractiva y segura de sí misma y asertiva, intenta ver si son esas las cualidades que fueron aplanadas en tu familia, que fueron aplastadas en tu familia, que no fueron permitidas en tu ambiente cuando creciste, fijate si esas cualidades que te atraen de ella son las cosas que en tu familia fueron aplastadas, fueron negadas, si tenés una personalidad muy fuerte en tu familia, logró, te hacía como que no había lugar para que vos opines, para que vos digas lo que sentas, para pensar distinto, entonces, esa parte tuya está como, ¿viste? como un músculo que no usás y después no funciona, bueno, está como así esa parte, entonces, vos lo que tenés que hacer es conectarte con esa parte tuya que está como relegada, que la dejaste atrás porque en su momento quizás estaba bien lo que hacías porque si sacabas esa parte tuya no serías aceptado en tu familia o vayas a ver las razones, ¿no? porque yo no sé pero esa es te estoy diciendo la teoría, ¿no? entonces, si ese aspecto tuyo de la personalidad que te falta es lo que te atrae en estas personas, yo trabajaría en traer de nuevo ese aspecto tuyo, ¿no? y que vuelvan a relucir esas cualidades que vos tenés en algún lado y trabajar en vos, ¿no? y entonces para después esa atracción va a ir bajando porque ya sabés que es todo como una ilusión de un niño porque las heridas de traumáticas de creciendo que tenemos son jóvenes, son de niño, entonces ese niño es como que vos le decís mira, yo entiendo que te atrae esta chica pero sabés lo que pasa esta chica no es buena para vos y vos lo sabés racionalmente porque sé que lo decís en el mensaje, ¿no? entonces esta chica no es buena para vos pero cuando vos entendés por qué hay que ver qué pasó en casa qué pasó en las generaciones anteriores cómo era la cultura en tu familia si has permitido expresarse, quejarse, enojarse, decir lo que sentís si todo lo que significaba desafiar al Dios que es el padre o la madre en ese momento cuando uno es chico es un Dios el padre o la madre si todo lo que significaba desafiarlos era tapados no permitido si creciste en un ambiente de esclavitud como se dice es una esclavitud esa, ¿no? en donde no te permitieron abrir tus alas y tener tus propios gustos tus propias cosas que pensabas distinto quizás a tus padres entonces eso hacelo crecer en vos ¿se entiende? entonces ese es el trabajo que tenés que hacer como trabajar en que vos tengas esas cualidades que te atraen porque si te atraen tanto y de una forma que no es sana es decir que siempre te llevan a la compulsión de repetición de la misma situación en donde terminás con una narcisista entonces el tema es ese la idea es que vos hagas crecer esa parte tuya que quedó como relegada y que salga a flote y ya después te van a dejar de atraer esa es la teoría ¿no? porque todo lo que es que te suene familiar y conocido que se yo atención no siempre es bueno ¿no? no siempre es bueno atentos por favor se los pido porque muchas veces caen en la trampa de la alma germilización y todo eso ¿no? donde uno piensa que ay algo me llama esta persona es como algo pasa que tengo una conexión alerta ese es el niño interior que está tratando de resolucionar un problema que vivió traumático o doloroso ¿no? o quiere que el padre lo termine de aceptar o que la madre termine de valorar lo que hace ¿no? entonces atentí a esas cosas bueno eso es todo por hoy espero que les haya servido este video y que haya creado como en ustedes una idea de ok voy a hacer más introspección voy a ver qué es lo que me pasó a mí en mi historia con mis padres con mi familia y a partir de eso voy a tener más más amplitud ¿no? voy a tener menos puntos ciegos ¿no? y no guiarse tanto por la atracción esa atracción es alerta hay que tener cuidado con eso este es el video que tengo para ustedes hoy espero que les haya gustado si le dan un like me ayudan y si se suscriben también y si le dan a la campanita para recibir los videos también así que bueno nos vemos la semana que viene cuídense mucho y quírense mucho gracias hasta chau 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 ¡Gracias!